Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos Dale tú dos Suelta tú Suelta tú Suelta tú Suelta tú Suelta tú Suelta tú Bebé, pero que bien te ves, de verdad tienes lo que me gusta a mí, acaríciame Con los besos tuyos sé lo que es vivir, al ritmo y al movimiento, le ponemos sentimiento Viviéndonos el momento una y otra vez Tú eres hielo, yo soy fuego, vamos a ver que se va a quemar Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos La temperatura sube, la temperatura sube, fuere control, cuando tú lo mueves te llama la rumba, deja que te lleve hoy por hoy al amor, todo el mundo le debe, pero le saltamos bailando, seguimos dándole Hay, 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 hay Tu eres hielo, yo soy fuego, vamos a ver que se va a quemar Solo somos tú y yo, bailando así pidiendo más y más calor, sintiendo que soy para ti, abrázame fuerte, dale no me suelte, llevo el tiempo de los dos Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llevo el tiempo de los dos Los que hay en Bumba pa' que tú abuses Rope caliente Zumba casi te luce Muévelo, muévelo Bumba pa' que tú abuses Rope caliente Zumba casi te luce Muévelo, muévelo Que bien te ves Tus ojitos dicen que quieres de mí Acaríciame Cuando acabe todo, vuélvelo a repetir Al ritmo y al movimiento Le ponemos sentimiento Viviéndonos el momento Una y otra vez Tú eres hielo Yo soy fuego Vamos a ver quién se va a temar Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me suelte Llegó el tiempo de los dos ¡No van rumba!